En este vídeo me gustaría hablarte de un proyecto que consideramos que es muy necesario dentro del espacio de las criptomonedas. Se trata de ScanDeFi, un proyecto con el cual la propia comunidad puede ayudarse a reportar todo tipo de estafas o estafadores. Este proyecto de ScanDeFi realmente es muy joven, le falta todavía muchísimo desarrollo y muchísimo recorrido, pero aún así desde Satoshi Factory consideramos que tiene un gran potencial y hemos decidido apoyar este proyecto haciéndonos partnership. Además, para celebrar esta colaboración vamos a sortear 10.000 tokens Scan entre los suscriptores del canal. Si quieres participar en este sorteo quédate hasta el final del vídeo ya que allí vamos a explicar los requisitos que debes cumplir para poder participar. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona ScanDeFi. En esta ocasión me gustaría agradecer a mi colega Javi que también es administrador del grupo y canal de Telegram que por cierto tendrás abajo en la descripción del vídeo ya que gracias a él hemos hecho esta colaboración. Ha escrito este artículo que sinceramente es un artículo muy muy completo. En el artículo te explicamos qué es y cómo funciona ScanDeFi, también cómo puede cambiar tu forma de invertir ya que vas a poder prevenir antes de decidirte a invertir en cualquier proyecto. Vas a poder tener reportes de la propia comunidad para estar seguro de que no sea una estafa. Te explicamos también cómo puedes usar ScanDeFi y lo vamos a ver todo a continuación de forma detallada. Tienes el tutorial para instalar Metamask y también conectarte a la red de Binance Smart Chain ya que este proyecto se encuentra alojado en esta red. Hemos hecho muchos vídeos ya al respecto de otros proyectos que también están alojados en la Binance Smart Chain y realmente es muy sencillo instalar Metamask y configurarte la red a la BSC. A continuación también tenemos cómo reportar o denunciar una estafa. Lo vamos a ver también de forma detallada y tenemos mucha más información como por ejemplo acerca del token Scan que también puedes encontrar listado en CoinMarketCap. Actualmente lo tenemos en el ranking 4760 y tiene un precio de 0.014 céntimos de dólar. Además de esto también dispondremos de su propia academia para aprender sobre diferentes conceptos de ciberseguridad especialmente orientada al mundo de las criptomonedas. Una parte realmente muy importante la cual deberías dedicar un poco de tiempo para poder aprender y sobre todo proteger tanto tus dispositivos como tu entorno en general. Muy muy importante. A continuación tenemos también ciertos beneficios por hacer holding del token Scan y también podemos ganarlo de forma totalmente gratis jugando a distintos juegos. Próximamente incorporarán un mercado de NFTs. Los podremos recibir en forma de recompensa por realizar esta serie de cursos etcétera. Van a venir muchísimas más incorporaciones muy interesantes de las cuales estaremos hablando desde Satoshi Factory en cada una de ellas. Si vamos a la página de Scan DeFi vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona. Y algo que consideramos realmente muy notable y muy interesante es que por ejemplo tenemos a Healthy Pockets como también partner de este proyecto. Hemos encontrado también a Buenos Días Cripto entre muchos otros youtubers muy reconocidos. Te animo a que visites sus canales. Realmente merecen muchísimo la pena. Es información muy valiosa. También hablan de este proyecto con lo cual es otro punto muy a favor acerca de Scan DeFi. Antes de nada y para poder conectarnos a esta plataforma debemos utilizar nuestra billetera de Metamask como hemos comentado anteriormente. Si no la tienes instalada y no sabes cómo hacerlo te dejo un vídeo por aquí arriba para que veas lo sencillo y rápido que lo vas a poder hacer. A continuación debemos conectarnos a la red de Binance Smart Chain. Para ello también es realmente muy fácil. Te recomiendo que expandas la vista pulsando sobre esta pestaña y a continuación simplemente debes pulsar en esta pestaña superior derecha y pulsar sobre RPC personalizado. A continuación debes rellenar todos estos campos con la información que estás viendo en pantalla que por cierto tendrás abajo en la descripción del vídeo y si realmente no te aclaras te dejo un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos de forma súper detallada. Por último debes pulsar en guardar y agregar red. Ya tendrás la red configurada para poder conectarte a ScanDefi. Para conectarnos simplemente en la pestaña superior derecha tenemos el botón de conectar Wallet. Pulsamos sobre él y nos da dos opciones Metamask Wallet Connect. En este caso estamos utilizando Metamask. Simplemente clicamos sobre ella y directamente ya estaremos conectados a ScanDefi. Si queremos comprar los tokens debemos utilizar el exchange descentralizado de PancakeSwap y para ello también tendrás un enlace abajo en la descripción. Debemos conectarnos con nuestra billetera previamente conectada a la Binance Smart Chain como ya hemos comentado y directamente le damos a siguiente y conectar. A continuación simplemente debemos pulsar sobre la pestaña de Trade y aquí dentro tenemos la opción Exchange. Actualmente para comprar el token Scan debemos hacerlo a través de la moneda WBNB. Debemos tener BNB o cualquier otro token que esté disponible para la Binance Smart Chain. En nuestro caso tenemos el BNB, la moneda oficial del exchange Binance. Si no tienes una cuenta te dejo un vídeo por aquí arriba y simplemente lo que vamos a hacer es convertir nuestro BNB a la criptomoneda WBNB. Para ello la buscamos simplemente aquí la tenemos, la seleccionamos e introducimos la cantidad que deseamos convertir. En este caso vamos a hacerlo con 5 céntimos de BNB. La cantidad que nos van a dar es exactamente la misma ya que estamos hablando de la misma moneda. Le damos a convertir y directamente debemos firmar nuestra transacción desde Metamask. Le damos a confirmar y automáticamente transferiremos estos 5 céntimos a la criptomoneda WBNB. A continuación agregaremos el token Scan a nuestra billetera de Metamask. Para ello simplemente vamos a CoinMarketCap o a CoinGecko y aquí tenemos la dirección del contrato. Simplemente la copiamos y a continuación abrimos nuestra billetera y en esta opción tenemos para importar tokens. Le damos en esta pestaña y a continuación simplemente pegamos aquí el contrato. Directamente nos da el símbolo y los decimales. Le damos a add custom token y importar tokens. Ya lo tenemos agregado a nuestra billetera y ahora simplemente desde PancakeSwap debemos seleccionar como moneda principal la WBNB. Aquí la tenemos y a continuación seleccionaremos la moneda ScanDefy para poder comprarla. Si te ocurre como a mí que no te aparece la moneda simplemente debes pegar aquí la dirección del contrato y automáticamente aquí la tenemos. Le damos a importar, le damos a entendemos y la importamos y directamente ya la podemos comprar. En este caso vamos a seleccionar nuevamente el WBNB. Aquí lo tenemos y le vamos a decir la cantidad de tokens Scan que queremos comprar. En este caso vamos a comprar 1000 tokens. Nos va a costar 0.029 WBNB. Así que nada simplemente le damos a la pestaña de swap. Confirmamos el swap. Debemos siempre firmar con nuestra billetera de Metamask. Le damos a confirmar y automáticamente tendremos estos 1000 tokens agregados ya a nuestra billetera. Aquí lo tenemos. Si volvemos a la plataforma de ScanDefy simplemente refrescamos la página y en la parte superior derecha tenemos una pestaña con el balance. Aquí podemos observar que ya tenemos nuestros 1000 tokens de ScanDefy. Si vemos a grandes rasgos cómo funciona la plataforma, cabe recordar que de momento hay muchas funciones que están por venir. Todavía está en desarrollo como ya hemos comentado al principio del vídeo, pero sí tenemos algunas opciones muy buenas que ya están operativas y que podemos utilizar. Por ejemplo en esta ventana inicial tenemos la blacklist. Actualmente estamos en la pestaña de tokens y aquí podemos ver una lista de tokens que ya han sido reportados por la propia comunidad. Tenemos el nombre del token, también tenemos la red, ya que próximamente ScanDefy se hará interoperable entre otras redes y podremos reportar todo tipo de scams en distintas redes de blockchain. Tenemos la dirección, tenemos también el primer reporte cuando fue reportado, el último, el número de reportes, también tenemos los comentarios y si quisiéramos reportar simplemente pulsaríamos sobre esta opción y a continuación tenemos distintas opciones para poner cuál es nuestra experiencia o cuál es nuestra opinión al respecto sobre este o cualquier otro token. Del mismo modo dentro de la misma opción de blacklist también tenemos una opción de wallets, es aquí donde vamos a poder encontrar distintas wallets que ya están comprometidas, generalmente son los propietarios de estos proyectos SCAM. A continuación tenemos su plato estrella, es el escáner con el cual vamos a poder hacer una pequeña auditoría sobre distintos proyectos. De momento no está 100% funcional, podemos ver la comunidad que tiene, son 2.919 personas, tenemos también un total de 210 criptomonedas que ya están listadas en la blacklist que hemos visto hace un segundo, tenemos también las monedas reportadas y los comentarios que tienen todas estas monedas. Para utilizarlo simplemente deberíamos copiar el contrato de cualquier moneda, la que nosotros consideremos que es una estafa o que no estamos 100% seguros y pegarlo en esta opción. A continuación debemos decirles si es un token o una wallet y directamente si tiene cualquiera de estos reportes seremos notificados o por otro lado si tenemos dudas también podremos reportar con nuestra opinión. Uno de los mejores fundamentales del escáner y en general de este proyecto es que han diseñado una estructura en la cual la propia comunidad por ayudar a reportar este tipo de scams se va a poder beneficiar ya que han diseñado un sistema de recompensas para los propios usuarios con lo que no solamente por reportar un scam sino que por ayudar a mantener una comunidad cripto más sana y más transparente vamos a poder ser beneficiados con este tipo de recompensas. El siguiente punto que podemos encontrar es realmente muy importante dentro del ecosistema de las criptomonedas estamos hablando de la educación y en este caso concreto de la academia la cual de momento no está 100% operativa pero desde esta propia academia los creadores de contenido podrán subir sus propios cursos esto va a ser completamente gratis para los poseedores del token scan debemos tener un mínimo de 2000 tokens para poder acceder a estos próximos cursos en los cuales se va a hablar de diferentes aspectos enfocados especialmente a la ciberseguridad ya que como decía próximamente vamos a tener a diferentes expertos en esta materia en ciberseguridad ciber delitos etcétera para poder aprender de primera mano a no caer en este tipo de estafas y también tener recursos tanto para saber cómo interpretar este tipo de estafas así como también qué posibles soluciones podemos encontrar si hemos caído en alguna de ellas muy interesante va a haber muchísimo contenido como te digo creado por la propia comunidad nosotros desde satoshi factory estamos preparando algunos tutoriales básicos de seguridad en criptomonedas para que puedas acceder y que puedas aprender a tu ritmo la siguiente opción que tenemos en el menú es la de finanzas que de momento todavía no tenemos disponible pero ya nos indican que próximamente tendremos la opción de hacer staking con nuestras monedas de scan defy también podremos hacer farming y tendremos un exchange descentralizado directamente para poder comprar o vender tanto esta como otras criptomonedas a continuación tenemos la pestaña de gaming en la cual de momento únicamente tenemos un único juego pero próximamente van a ir añadiendo nuevos minijuegos con los cuales podremos ganar el token scan de forma totalmente gratis para poder jugar también necesitamos tener en nuestro balance un mínimo de 1000 tokens de scan simplemente seleccionamos el juego actualmente como hemos dicho únicamente tenemos el minijuego de scan jump para jugar simplemente lo conectamos con nuestra billetera de metamask y a continuación le damos a play es realmente muy simple y parece que sea sencillo pero es un poco complejo debemos ir saltando evitando caer en estos pequeños monstruitos que me acaban de matar te animo a que lo pruebes realmente es bastante adictivo parece que no pero empiezas a jugar a engancharte puedes pasar un buen rato entreteniéndote y divirtiéndote déjame en los comentarios que te parece este juego para ir finalizando el vídeo tenemos también la opción de zona de votos que de momento tampoco la tenemos operativa tenemos a continuación la parte de comunidad en la cual te animo a que te unas a su grupo de telegram tienen 1600 personas allí puedes preguntar cualquier cuestión que se te ocurra está en español y también lo tienes en inglés si tienes dudas sobre esta o cualquier otra plataforma de las que subimos a satoshi factory tienes también nuestro grupo oficial lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales estaremos encantados de echarte una mano a intentar solucionar cualquier duda que te pueda surgir nos quedan dos últimas opciones por ver que son la de referido y scan defy empezando por la de referido tienen un ranking con el número de billeteras que más usuarios están invitando al unirse a esta plataforma recuerda que si te unes con nuestro enlace estarás apoyando al canal te lo agradeceremos muchísimo nos va a llegar una pequeña participación si decides comprar tokens scan también puedes compartir tu propio enlace lo tendrás en esta opción con tus familiares amigos o con quien tú consideres que le pueda interesar esta plataforma por último en la pestaña de scan defy tenemos toda la información acerca de este proyecto la vamos a traducir al español para una mayor facilidad ya que de momento únicamente tenemos la verdad forma en inglés y aquí tenemos toda la información a grandes rasgos acerca de cómo funciona scan defy te animo a que la revises porque hay muchísima información un poco más abajo también tenemos una parte realmente muy importante tenemos el white paper en inglés y en español y también tenemos el tokenomics algo que siempre deberías visualizar en cualquier proyecto nos indica que hay un total de un billón de tokens de scan también nos indica la distribución ha sido un 70 por ciento para la venta pública tenemos también quema y recompensa un 10 por ciento para los socios un 8 por ciento para el desarrollo un 7 y para marketing tenemos un 5 por ciento y bien como acabas de ver este proyecto es potentísimo cumple y resuelve unos problemas muy necesarios dentro del ecosistema de las criptomonedas todavía se encuentra en una fase muy temprana y es por ello que puede ser una muy buena inversión de cara a futuro como siempre decimos esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación pero desde satoshi factory nos parece que es un proyectazo el cual deberías considerar y ahora ya sí vamos a ver cómo puedes participar en el sorteo para llevarte mil tokens scan totalmente gratis vamos a repartir un total de 10 mil tokens entre 10 personas y para participar los pasos que debes seguir son muy sencillos el primero de ellos es suscribirte a nuestra newsletter acabamos de incorporar esta nueva opción en nuestra página web de satoshi factory puntocom simplemente debes entrar con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo te llevará directamente a la pantalla de home y aquí simplemente debes introducir tu correo electrónico a continuación te llegará un mail de verificación el cual debes aceptar y ya tendrás el primer paso cubierto además de las mejores oportunidades que iremos recolectando y enviando a todos nuestros suscriptores también vas a poder participar en otros sorteos que serán exclusivos para los suscriptores de nuestra web por ello te animo a que lo hagas esto lo acabamos de incorporar recientemente lleva muy pocos días activo pero ya te adelanto que vas a tener muchísimas oportunidades y muchos privilegios de antemano simplemente por estar suscrito a nuestra newsletter el segundo requisito para poder participar será hacer un retweet de este mismo vídeo lo encontrarás en nuestro twitter de satoshi factory tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y simplemente debes realizar un retweet citado etiquetando a scan defy y etiquetando también a tres amigos o amigas tuyos por supuesto también debes seguir nuestras cuentas de twitter tanto la de satoshi factory como la de scan defy y por supuestísimo estar suscrito a nuestro canal de youtube de satoshi factory activa la campana de notificaciones y también si lo consideras déjate un comentario con tu opinión acerca de scan defy el sorteo lo realizaremos a finales de noviembre junto con el sorteo mensual de dogecoin y seleccionaremos a los ganadores utilizando una plataforma como solemos hacer para los sorteos mensuales de dogecoin en la cual tiene un certificado y podrás comprobar que realmente ha sido todo legítimo y ha sido todo repartido de forma honesta desde nuestra parte poco más que añadir hasta aquí el vídeo te recuerdo que si quieres participar en el sorteo mensual de dogecoins de octubre todavía lo puedes hacer simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre scan defy y al final tu dirección de billetera de dogecoin el vídeo que más comentarios tenga a final de mes realizaremos el sorteo en ese propio vídeo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y